En términos de derechos los inventó su gobierno, el de Toledo. No, 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 estás diciendo que la informalidad surgió a partir del gobierno de Perú Posible, por favor. Cuando crearon la ley MIPES se estableció que habían trabajadores que tenían 15 días de vacaciones, cuando se creó el CAS en el sector público se estableció que habían trabajadores de segunda categoría en el sector público. A ver, el CAS por si acaso no surgió durante la administración de Perú Posible, primer asunto. Y segundo asunto, existen una serie de regímenes laborales promocionales a determinados sectores que obviamente tienen un carácter temporal, porque la lógica es, conforme las unidades económicas tengan mayores ingresos, esos mayores ingresos van a permitir... Yo no creo que esté mala, me parece que está muy bien. No, 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 pero es que las cosas hay que verlas en contexto, porque si no se pueden distorsionar las cosas. No lo critico, me parece estupendo. Pero el tema es que las unidades económicas, en la medida en que tengan mayores ingresos, entonces, obviamente, la parte de asignaciones y retribuciones y derechos de los trabajadores, pues tiene que incrementarse. Pero digamos que ese no es un elemento central en los programas. No, ¿cómo que no? Usted me ha dicho que lo central es el crecimiento con inclusión. No, 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 no. ¿Cómo se puede hablar de inclusión cuando se precariza más el mercado laboral? Cuando perfectamente, por ejemplo, tú, quien habla y cualquier ciudadano, pues aspira a tener un trabajo formal con todos sus derechos, por supuesto. Y a usted no le parece que precarizar el mercado laboral, si vamos a ir a ese tema, es decirle a la gente, mira, ya no vas a tener tus fondos de la AFP. Entonces, mejor... ¿Quién ha dicho eso? Lo que dice acá es que va a haber un fondo único. No, no, no. Creo que, Rosa María, a ver. Dice, en esto, pero si usted me dice que lo archivo, yo lo archivo. El propio... Yo lo archivo o lo archivo. Bueno, yo sé que tú te embelezas mucho leyendo, lo leyendo está muy bien, y está muy bien. Pero el propio candidato, Yanta Humal, ha señalado que los fondos de pensiones no van a ser tocados. El financiamiento de Pension 65 se va a dar a partir de Tesoro Público, lo cual no debe llevar escándalo, porque actualmente el 52% de las pensiones que paga la ONP se financian con Tesoro Público. Y el otro temita, también importante, en ninguna parte de las declaraciones del candidato, y mucho menos en este documento, este documento con Prensión del Perú, se establece, por ejemplo, la anulación del sistema privado de pensiones. Como lo ha dicho en la propia reunión de la CONFIEP, donde no me lo han contado, yo estuve ahí, la parte del sistema privado de pensiones se va a mantener. Lo que está funcionando bien, seguirá. Y está claro que el sistema privado de pensiones, seguramente, y las AFP no me quieren mucho, porque yo creo, por ejemplo, que en el tema de las comisiones hay muchas cosas por recibir mecanismos, pero es un útil mecanismo de canalización de los ahorros de los trabajadores institucionalmente para promover procesos financieros, procesos de inversión. A mí me gustaría quizás que financien más procesos de inversión acá, pero fin, esa es otra discusión. Borro la página 173, aunque sea. No tienes que borrar nada, Rosa María. Pero acá dice, pues, que la opción de los 65 se va a financiar con los fondos aportados por los trabajadores. Pero no pelees con un fantasma. Acá dice. Pero lo que te estoy diciendo, lo que va a marcar, lo que se va a hacer en un eventual gobierno de Ayata Humala es esto. Acá no dice nada de AFP. Bueno, como que no, como que no, en la parte de previsión social sí se establece, por ejemplo, el tema del sistema privado de pensiones. Dígame, señaleme el párrafo. Está aquí puesto, pero además, mira, Rosa María, por una cuestión de sentido común, por una cuestión de sentido común. ¿Te parecería sensato, por ejemplo, decir, vamos a anular el sistema privado de pensiones cuando a final de cuentas, con toda la discusión y todas las correcciones que debería hacerse en cuanto a su funcionamiento, es una forma adecuada de cómo se canalizan los fondos de los trabajadores para financiar procesos de inversión? Parece una insensatez, pero yo no sé quién escribió esta página, 173. Si todo estuviese hecho, no tendría ninguna razón la convocatoria hacia nosotros. Seríamos más útiles que un cenicero de moto. Claro, salvo que lo estén convocando para utilizar su nombre, su prestigio, su moderación, su don de gente, su simpatía, para traer el voto moderado de centro. No, no soy tan simpático para algunos periódicos ahí de 70 céntimos que dicen, por ejemplo, que yo me fui a estudiar a Europa, mi doctorado, con beca al Banco Central. Que le pregunten al Banco Central, que vayan y oficien al Banco Central, a ver si es cierto que he tocado un centavo o hice de algún abuso de alguna beca cuando era director del Banco Central. Es mentira. No olvides esas cosas. Son mentiras, son calumnias. Pero eso no tiene derecho al buen hombre, ¿no? Tiene razón, porque ese periódico siempre miente, así que no se preocupe. Y es conocido. Bueno, pero el tema es... Dejando eso de lado, vamos a las cosas serias. En el tema de las AFP, que no está acá, me preocupa. Si yo me sintiera usado, o sea, si yo sintiera... Porque yo no tengo vocación de florero ni de cuadro. Claro. Entonces, si yo sintiera eso, y lo he dicho explícito, daría un paso al costado. Y no solamente daría un paso al costado, sino diría las razones concretas por las cuales daría el paso al costado. Yo, hasta ahorita, lo que estoy viendo es apertura. Y ganas, y ganas de aceptar las propuestas que estamos planteando. Tenemos que ir a una pausa, una pausita, no se me mueva, pero usted se está reuniendo ya constantemente. Porque hay algunas personas... Sí, sí, hay varias reuniones. Varias reuniones. Y están pariendo este nuevo documento. Sí, así es. Vamos a ir a una pausa para que nos cuenten algo de lo que viene en el nuevo documento. Volvemos.